Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y como pueden ver este día estamos bueno muy acompañadas así que por acá tenemos a Carmen Valencia y por acá tenemos a la Jasmine Dani y en la otra esquina tenemos al al vero cachondo, al más cachondo de su musla, que significa el salvador le dieron, que significa como pícaro, una persona muy extravagante digamos pícaras, bebidas, relajas entonces este día venimos con una dinámica creo que nunca la hemos hecho, la dinámica se llama, bueno es la dinámica de la botella así que consiste en, acá tenemos la botellita, vamos a girar la botella y al que le caiga, bueno al que señale la botella le vamos a hacer una pregunta como llamamos cachonda incómoda no, como se dice incómoda, como incómoda extravagante ajá entonces el que no la responda porque tienes la opción de responder y obviamente no responder y si no contestas le vamos a poner un reto o bueno lo que sea así que, penitencia o lo que sea y no hay que enojarse tampoco verdad? y detrás de cámara los más cachondos de taco así que sigan viendo bueno así que vamos a comenzar con la dinámica bueno la voy a comenzar girando vaya tíos vaya el mero macho vaya espera te quiero ver este que le podemos comentar chicas? si 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 decile no no tengo eh ya te creste la pregunta era tienes novia? no lo tengo el que como este es bien cachondo esta es saltera entonces esta es saltera saltera es increíble por ahí si sale una valiente va alguna que quieras hacer al favor tampoco soy difícil chate agua chate agua vamos carmen esta también tiene que comenzar tienes novio? tienes novio? uno dos dos y medio se ve el ganado sí 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 dale hija se la platiga mi amor es que no antes no dale no respondió no respondió la primera y que chiste pues no 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 dísela porque no respondió la primera no se vale tenía que responder no se pueden quemar a Jenny sí ella y por qué no si tiene si si ella dale pues a la piscina uno dos tres más o menos no 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 dale no pero se mueve la cabeza no no dale pues los tres le vamos a dar uno no 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 tres va vaya cuál le ponemos yo quiero que caiga a vos que usted es lindo para vamos si si eh hace cuánto tuviste novia ay como va a salir medio ché ya ves que le pido que faltan mujeres ¿sabes que el muchacho dice? ya vamos a ver si brilla nada, nada, neles, pasteles tampoco si estas cosando eroso vale, mira, no vale y porque no se agarran un lado pues para que ay si y Celita, ¿tenes novio o no? dale, dale ¿novio si o no? no, ay no que oso no ay chiva esta lo vamos a probar no fallo, fallo, fallo y Celita Rivas ¿es cierto que todavía extrañas a tu ex? no yo creo que esa botella quiere sacar todas las verdades dale yo no sé que todavía lloras por tu ex no no ya ¿como dice la cosa? eso ya fue parada voy por no hacer una pregunta más ¿y como dice la cosa? más contundente ¿es cierto que te engañó tu pareja actual? no ¿es cierto que te engañó tu pareja actual? no ¿estás haciendo preguntas más? sí jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué pregunta? Se la vamos a dar a usted, ¿hagas? Yo nunca he engañado a su actor por eso ¿Estás formado con vos quizás? ¡Vaya! ¡Vaya, mi tía! Vaya, yo se la hago No me voy a dar ya de... Ya, espérate Es verdad que te estoy viendo con tu ex ¡Ah, espérate! ¡No! ¡Vaya! ¿Cuál vamos? ¡Hacéselos! Si tuvieras la oportunidad de engañar a tu pareja, ¿cuál eres? Tal vez no, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a quedar con ese cargo de conciencia? Lo que tu papá fue de él y yo Eso vamos a hacer Lo mejor para el de ellos ¡Vaya, ahí va! ¿Te gustan las mujeres o te gustan los hombres? ¡Cállate! ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿No se escuchó? ¿Cómo fue la pregunta? Si me gustan las mujeres o los hombres ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta se mamó! ¡Ay, tú! ¿Te pones en telejuicio, mamita? La mujer es obvio, me gusta ¡Mira, esta se infló así! La mujer es obvio, me gusta ¡Ah! Dicen que son las más pobres, me gusta ¿Qué es cierto, muchachos? No tengo dudas ¡Haganlo broma! ¡Haganlo broma! ¡No, mentiris! ¡Mentiris! Bueno, no te lo voy a negar ¿A poco es pecado? ¡No! ¡Por tu misma mano! ¡No! ¡No! ¿Qué le tienes miedo? ¡Pues! No, le tengo miedo, pero no ¡Dale vos! Es que usted es la más cachonda de su familia ¿Sí o yo? ¡No! ¡La fresa! ¡No le quita el puesto a la fresa! ¡En segundo lugar te dicen que ahí sí no puedo confiar! Dicen que te gusta el asunto a ver, muchachos así ¡Cállate! 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 ¡Apúrate! ¡Romeo! Dicen que agarraste depre... ¡Depre! 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 Dicen que agarraste depre porque te dejó tu mujer un chaval! ¡Ahhh! ¡Para! 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 ¡Dios Dios los hijos toda la vida! ¡Ahhh! ¡Hay testigos! ¡Hay testigos! ¡Que ya ha existido! ¡No! ¡¿Va fue sí o no? ¡No! Dicen que hay testigos ¡No se va a llorar! ¿Y por qué anda decepcionado todavía? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy sí! ¡Ya brate! ¡Yo se la hago! ¡Es verdad que ya superaste tu ex! ¡Uhh! ¡Hace tiempo querida! ¡Ahhh! ¡Mira mi tío! ¡Ahhh! 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 ¡Vaya! ¡Ahhh! 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 ¡No es la traza de Romeo! ¡No es la traza de Romeo! ¡Este es Romeo! ¡Este es Romeo! ¡Este es Romeo! ¡Estamos bien con esta guña! ¡Este es! ¡No! ¡Tampoco! ¡Este es! ¡Me va a limpiarlo! ¡Nos va a limpiarlo! ¿Lo va a limpiar como si antes? ¡Si! ¡Ya! ¡Uff! Miren esa no es mosca roja Esta roja de pistea ¡Garre la bola! ¿Que vas a meter a la cocina? Va que agarre Chile y que se haga la ceja ¡La ceja! ¡La ceja! ¡La ceja con Chile! ¿Solo así? Así tanteando ¿Tiene que ser Romeo? Aquí ¡Hacemelo! ¡Romeo! 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 Porque él es hombre y él no puede ¡Vos podés! ¡Romeo! Yo no se la voy a hacer perfecta Porque te puedes ¡Ay no! ¡Qué oso! ¡Unírsela! ¡Mira la Frida Kahlo! ¡Hacela! ¡Dame tus brackets! ¡La vecina fea! ¡Mira la Frida Kahlo! ¡Mira Eva! ¡Mira Eva! ¡Mira la Frida Kahlo! ¡La Mía Califa! ¡La Mía Califa! ¡La Mía Califa! ¡La Mía Califa! ¡Mira la Mía Califa! ¡Mira la Mía Califa! ¡Hey tiquita! ¡Hey se la da la dipe! ¡Se la antebaraza! ya 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 vaya vaya acérdese la voz ah el resto va ah ya el resto va ya tirate al río que te hayan ya tirate a la piscina no rápido de todas maneras ya ven no vamos a bañar eche el trago de aceite de ese va el trago de aceite de la piscina el aceite te lo tienes que tragar pero te lo tienes que tragar no lo vayas a echar de regreso enseñar aceite miren el aceite de éxito esta medio quemadito la chantalco si no claro pero enseña va pues esta sucia ya no sirve va miren miren reto que te mordas un vaso de cebolla un vaso? un vaso? que lo que mordes? que lo que mordes? ah no solo de mordes ah no no hasta mucho bueno chicos y chicas creo que hasta acá vamos a dejar este video espero que les haya gustado asi que nos vemos en el proximo chao y y y y y y y y